Asesores aduaneros RINFERCA, importación, exportación y tránsito por todo el territorio nacional. MOL FERRETERO RAFÍ TURDANETA, una visión diferente de comprar al noroeste de Maracaibo. Presentan el MAGAZÍN DE LA GAITA. MOL FERRETERO RAFÍ TURDANETA, un placer saludarles nuevamente. Siempre hemos dicho que cuando una persona vive para hacer feliz a los otros, cuando vive para arrancar los aplausos de la gente, para que la gente se sienta alegre, y que su vida la ha pasado precisamente así, haciendo el bien y en la actividad artística, en un escenario, haciendo temas para que la gente se enamore, para que la gente comparta la amistad, no puede ser recordada con tristeza. Tiene que ser recordada como vivió, con esa alegría y con esa fuerza con la cual vivió. Ese es el caso del programa de hoy. Hoy vamos a hacer un programa especial para recordar a Sundín Galoé. Y quién es mejor que sus dos amigos, sus amigos de toda la vida, como Ricardo Hernández y como Amílcar Boscan, para que compartan con ustedes y nos hablen un poco de la dimensión humana de Sundín Galoé. Del Sundín Galoé, hombre, padre, artista, amigo. De ese Sundín Galoé que quizás nosotros no conocimos, pero que sin duda alguna representa parte de su existencia y parte de la existencia de estos dos seres que tenemos acá. Ricardo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Gracias, Ramón. Gracias. Un placer. Bueno, gracias por la invitación. De nuevo aquí a tu programa, Madacín de la Gaita. Es contento, bueno, por esta oportunidad que nos da para conversar un poquito de nuestro gran amigo, Sundín Galoé. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir aquí. Yo recuerdo a Sundín, lo tengo que recordar con mucha alegría. Porque era, a Sundín era una alegría todo el tiempo. Yo veía a Sundín y yo estaba tranquilo y contento. Él me transmitía esa alegría y esa tranquilidad de compañero. Como yo siempre dije, Sundín nunca tuvo problemas. Él tenía preocupaciones, pero nunca tuvo problemas. Su vida fue, bueno, lamentablemente, bueno, Dios dispuso de él. Pero nos has dejado unos bonitos recuerdos de su presencia, de su canto, su baile, su cariño como padre, como amigo, como hermano. Este fue muy querido. Bueno, lo vamos a recordar siempre y lo vamos a extrañar bastante. Así es. Amílcar, luego de los dos programas que tuvimos la oportunidad de compartir contigo, que hicimos todo lo posible por soslayar el tema de Sundín, porque teníamos este programa, ahora sí es el momento, pues, de hablar del amigo de Sundín Galoé. ¿Cómo estás, Amílcar? Bien, Ramón. Nuevamente gracias a ti, a Germán, por este espacio. Como dijo Ricardo, yo puedo agregar ya muy poco. Sundín Galoé fue un hombre sumamente humilde, modesto en todos los sentidos. Su alma sin bajas pasiones, un hombre que estoy seguro que no dejó una enemistad en el planeta. Una enemistad jurada, una rencilla, casada. Sundín gozó de una simpatía enorme tanto en el público femenino como en el público masculino. Era tan simpático que quienes terminaban casándose con sus exnovias, y esto lo digo a manera de anécdota porque en nuestra cultura, pues, aquí los hombres nos disgustamos cuando, casados o comprometidos con la de turno, pues, nos enteramos que tuvo, generalmente por cuenta de la misma protagonista, que tuvo de ex a fulano o a mengano. Bueno, yo creo que terminaban siendo más amigos de Sundín los actuales novios de sus ex que ellas mismas, ¿no? Eso te demuestra la gran simpatía de la que Sundín gozaba, no en el público, ni se diga, en sus relaciones humanas del diario acontecer, ¿no? Y en esa medida recibió cariño, porque Sundín gozó recibió muchas muestras de auténtico cariño en vida, y no enfermo, sano, gente que le hizo ver que lo quería de verdad, y ni se diga, pues, ya, en los actos post-mortem que significaban despedirlo, velarlo, acompañarlo a la última morada, este, eso es lo que yo pudiera agregar ya de la historia del Sundín que conocimos. Sí me gustaría más adelante este programa hablar, porque hay tantas conjeturas injustas que se han creado con motivo de su muerte, se ha especulado que que murió porque no se cuidó, que murió porque comió lo que no era, bebió lo que le estaba prohibido, nada de eso es cierto, ¿no? Pero para eso podemos ir para el otro negro, porque yo sé cómo son estas cosas. Así es, hermano. Pero quisiera en este mismo segmento, Ricardo, que nos ilustren y nos hables del primer contacto que tuviste con Sundín. ¿Cómo y dónde lo conociste? ¿En qué circunstancias? Siempre con la música, eso fue, no recuerdo el año, pero yo tuve la oportunidad una vez de ser tantas cosas que he hecho conguero, ¿no? Percusionista. Y en Huaco toqué percusión, de hecho me enteré como charrasquero, toqué conga, pero en esa época de es que no recuerdo el año, yo sé que recuerdo que fue en el Bellas Artes, ya me invitó Ricardo Montaner cuando estaba comenzando en aquella época a formar parte de su banda, entonces ahí conocí a Sundín como bajista, estaba José Luis García en el piano, el baterista era Jesús Villarreal, Montaner y yo era el conguero, y ahí fue cuando conocí a Sundín, después supe que él estaba cantando con Santanita, con un grupo que yo había estado también en años anteriores, y él siempre se destacó como excelente músico, cantante, intérprete de instrumentos, y nosotros ha habido así de una época que hubo una coyuntura, salieron varios integrantes de Huaco, creo que fue en el 80, empezamos a escutar, a ver quién podía suplir, o sea, recuerdo que fueron como siete integrantes que salieron en esa época de Huaco, y nombramos a Sundín, y efectivamente Sundín llegó y inmediatamente pues él, todas las expectativas como cuatrista, no, 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 toca bajo, toca guitarra, cualquier cosa, solista, coro, Sundín era bastante en esa parte musical, versátil. Eso lo vamos a seguir desarrollando en el siguiente segmento, queridos amigos, seguimos en el Magazine de la Gaita, en este homenaje a Sundín. Es la nota musical, el magazine de la Gaita, es comentario cordial, orgullo de esta región, es acervo cultural, el mar, te invito a conocer el mall ferretero, al noroeste de Maracaibo, y a comprar, con muy buenos precios, excelente atención, y grandes ofertas, abrimos de lunes a domingo, desde las ocho de la mañana, tenemos tiendas, salones de belleza, ferretería, cybers, heladería, centro de comunicaciones, alquiler de trajes, venta de línea blanca, feria de comida, estacionamiento vigilado, máxima seguridad en la limpia, a doscientos metros de la curva de Molina, sector panamericano, el mall ferretero. Prepárate para el futuro, hazte profesional en solo tres meses, Multidata System le ofrece más de veinte profesiones con docentes capacitados, instalaciones de primera, y equipos de estudios avanzados, escoge el horario de tu preferencia, tenemos cursos diarios, interdiarios, sabatinos y dominicales, certificamos tu esfuerzo, centro educativo Multidata System, inscrito en el ministerio de educación. A la hora de fabricar, reconstruir, remodelar, prefabricados Calderón es su punto de fabricación, materiales para la construcción, bloques, tabelones, arena, granzón, fabricación de platabandas, accesorios, y todo en ferretería, prefabricados Calderón, precal, su punto de fabricación. Ya la zona norte de Maracaibo cuenta con el más exclusivo y moderno centro automotriz integral para el mantenimiento y buen servicio de tu vehículo. Ven y conoce nuestras instalaciones con los equipos más modernos, técnicos especializados en alineación computarizada por láser, balanceo electrónico, tripoides y tren delantero, autorefrigeración, frenos, y todo en rodamientos. Somos distribuidores autorizados Goodyear, Precios Incubicables en Caullos y Rines, Noleti Center. En las Villas Perfumería encontrarás las más reconocidas líneas de belleza para el cuidado de tu piel y tu rostro. Además, nuestras consultoras te orientarán con las últimas tendencias de la moda para realzar tu belleza. Si quieres hacerte sentir, las Villas Perfumería, un mundo de fragancias para ti. Norwill Computers, su tienda de computación. Equipos totalmente nuevos y usados con garantía de un año. Técnicos especializados para la reparación de su equipo. Le ofrecemos todo tipo de accesorios para su computador, impresoras y monitores. Marcas Ciragon, Compa, Canon, Dell, Epson, Dell Cop, HP, impresoras ficales y equipos con cámaras de seguridad a los mejores precios. Norwill Computers, su tienda en computación. Su tienda de computación. ¿Sabes qué es todo? Para Papelera Falcón, el supermercado papelero, todo es... Borrales, crellones, libretas embastadas, textos escolares, sacapuntas, lápices, témperas y más, mucho más. Y es que en Papelera Falcón tenemos hasta buena atención. Excelente ubicación y amplio estacionamiento. En esta temporada escolar, Papelera Falcón, el supermercado papelero, presenta su feria escolar con precios de zona libre. Papelera Falcón, en 5 de julio, Centro Comercial Olímpico. Sí, Papelera Falcón, lo tiene todo. En el Magazine de la Gaita, estamos de regreso, amigos, con nuestros invitados especiales, Amilcar, Boscan y Ricardo Hernández, recordando la vida y la obra de Zundin Galoé. Lo que no se atrevió a decir, Ricardo, en el segmento pasado, era que donde estaban tocando con Ricardo Montaner era en el Chiron Club, que era un club de la época. Bueno, así como tocábamos en el Bellas Artes, pues también tocábamos porque había que trabajar, ¿no? Como decirle, lo sublime, lo ridículo, pero era interesante, era un cabaret, era un cabaret fino, exacto, un isamilcar. Al cabo cabaret, cabaret, cabaret. Bueno, en realidad yo quisiera que... Por eso fue una época muy bonita. Bonito, porque esas son cosas, uno, el escenario, el escenario, yo recuerdo que una vez me dijo José Luis Rodríguez, tuve la oportunidad de presentarlo y me dijo, hijo, tú estás pisando el mismo escenario que todos nosotros, tú eres el animador, pero tú eres aquí el mimo, el bailarín el que está en el cuerpo de baile, el músico, todos estamos pisando el mismo escenario, eso es así. Es cierto, y recuerdo que Zundin ya en esa época era bastante chistoso, jocoso, ocurrente, se le ocurría cualquier cosa que tantos años que bueno, no recuerdo, pero me fue grato tenerlo cuando entró a Huaco tenerlo junto y compartir muchas cosas porque le venía de otro grupo que ya había estado y bueno, estamos más o menos identificados y bueno, ya para acá nos vinimos juntos, la vida nos trajo hasta que se lo llevó también, en la misma vida. ¿Cuál fue el primer número que interpretó Zundin con Huaco ya como solista? Por cierto, creo que fue un tema mío que se llamaba Los Parranderos, o María. María, María, sí, porque Los Parranderos es 81, María, en el disco de Edamovidita, Linda María. Sí, una gaita romántica, gaita, gaita para lo que nosotros estábamos haciendo en esa época, recuerdo que a mucha gente no le parece que era gaita, pero bueno, él también entendió lo que Huaco nosotros queríamos hacer en esa época, y lo asimiló rapidito, entendió, hizo unas buenas interpretaciones, él grabó María y después no sé cuál otra grabó, no recuerdo, en ese disco, 80, pero él asimiló rapidito como buen músico que era. Así es, y esa efervescencia de Zundin en el escenario, ¿siempre la tuvo o eso fue un momento determinado de su carrera que dijo, yo quiero ser así en el escenario, o era parte de su personalidad? Personalmente, él era así en todos los aspectos, así como estaba en la tarima, así era él, en todas partes, y él aprovechó ese estilo que comenzamos a hacer de baile y de escenografía para, bueno, exponer su estilo, imponer su estilo y su, aportarlo de él, pues su agresividad, pero agradable, ¿no? como de su baile, porque era bailar, tocar el instrumento porque tocaba bajo y hacer coro, eso lo hacía él en nosotros. Eso lo hacía él junto, la dinámica del guaco del 80, entre el 80 y el 84, desde ese punto de vista era muy interesante, era novísima, era poco común tener a un bajista delante, alineado junto con los solistas, pero a la vez alineado junto con el guitarrista que era Romer Quintero y seguir la la coreografía que para entonces no se planificaba. Brotaba en un show, en otro, de uno y de otro integrante y se le seguía nada de de ensayos ni mucho menos. De una manera muy vernácula, muy criolla, no improvisada, muy muy con mucha musa, ¿no? pero en las piernas. Galoé hizo muchos aportes para entonces en ese sentido coreográfico a los guacos y con el agravante en pro de que lo hacía con el bajo. Entonces Romer, Ricardo, Gustavo, yo y Fran Velázquez que era el único que no bailaba alineados de manera horizontal con dos tipos que tenían en el pecho sendos, hierro, es decir, una guitarra uno, el bajo el otro y que y que y donde Sundin destacaba porque a pesar de tener el limitante del bajo pues se desplazaba con bastante soltura. Tenía una independencia entre caderas, piernas, de la cintura para arriba manejando el bajo y tenía un swing de la cintura para abajo un cruce, una recta y una curva que le caía al llegando a Hong y con la que ponchaba más de una. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién me puede hablar mejor del Sundin Galoé en los viajes, en el en el pullman, en el autobús, en el avión, el roommate, el que está ¿Quién me puede compartir más cosas de cómo era él? Yo estuve con los huacos, él fue mi roommate y yo el de él, por supuesto. Pero todo lo que te he podido decir yo de Sundin es público y notorio. Yo no sé si Ricardo conocerá alguna interioridad o una anécdota donde sea distinta porque era una especie de carácter invariable, ¿no? O sea, acostumbrados al swing promedio de su sonrisa, de su baile, de su chiste. No era propiamente un contador de chistes, no, más bien era un caricaturista, caricaturizaba a los chistólogos, vamos a llamarlo así, y los ridiculizaba. Y si le gustaban las parodias, por ejemplo, él nos entretenía en muchos viajes con aquello de su inglés, él decía Sundin, le decíamos Sundin, una habladita en inglés, por favor, y aquello se paraba y sin balbucear, eran un tropel de palabras en inglés que existen, a diferencia del inglés que el maracucho imita, donde no dice nada, Sundin tampoco lo decía, porque era el window con the door, the door con the sky, the sky con the cat, era una locura, pero armada con un vocabulario siniestro de palabras en inglés, ¿no? Aparte la cara, el gesto que él ponía, una seriedad que la gente que no sabía se quedaba así como dando, mucha gente me preguntaba, ¿estás hablando inglés? Aquel que no tenía la mínima noción del inglés no lo o sea, lo engañaba, le pasaba el strike, ¿no? Y era un gran aficionado a las hamburguesas y cuando le tocaba pronunciar en inglés la palabra burger, eso era un poema, eso era un poema porque entonces es una de las que imitaba a un gallo de manera espectacular, Sundin tenía una facilidad para cantar como un gallo de gracia al gallo mismo. No solamente cantaba, sino él se encaramaba en la mesa, se sacudía y le echaba el canto. Bueno amigos, vamos a seguir en breves instantes conversando con Ricardo Hernández y Amilcar Boscan en este homenaje a Sundin Galoé. Ya volvemos. Es la nota musical El magazine de la gaita Es comentario cordial Orgullo de esta región Desacervo cultural Para quienes saben del buen comer Afrodisíacos Aquí disfrutarás de un ambiente inigualable y degustarás los más deliciosos y genuinos platos del Perú. Afrodisíacos posee una vista privilegiada en nuestro lago y querido puente con el mejor servicio y una excelente atención. Por las noches al ritmo de agrupaciones musicales pasarás una gran velada en el mejor restaurante turístico Afrodisíaco una experiencia inolvidable. Cuando hablamos de importación y exportación hablamos de Rinferca Asesores Aduaneros Rinferca Nacionalizamos tu mercancía y la llevamos a cualquier ciudad de Venezuela Norte Sur Este Oeste No tenemos límite Somos Asesores Aduaneros Somos Rinferca Todo en importación Rinferca Asesores Aduaneros Casa y Pesca Montiel y compañía Tiene todo para su deporte preferido Cacería Camping Béisbol Fútbol Natación Los mejores precios en uniformes trofeos placas y medallas Casa y Pesca 40 años aportando al deporte en el Zulia Avenida Bellavista Diagonal Alince Gris Centro Comercial de Morales Casa y Pesca Para que ir a punto fijo si en Maracaibo tenemos nuestra zona franca todo en línea blanca neveras cocinas y lavadoras lindísimos juegos de comedor recibo y dormitorios aire acondicionado tipo split y de ventana TV plasma y LCD artefactos eléctricos equipos de sonidos y un gran surtido de motos de paseo Las Vegas Center donde todo cuesta menos es la nota musical el magazine de la gaita es comentario cordial orgullo de esta región es el serbo cultural es el magazine de la gaita mis queridos amigos ya en este tercer y último segmento del programa de hoy homenaje a Sundin Galue conversando con Amilcar Boscan y con Ricardo Hernández bueno Amilcar estaba hablando pues de algunos comentarios que no sé quién ha podido hacer pero sí quería darle la oportunidad pues que desarrollara la idea que al principio del programa esbozó para que quede completo el conocimiento de lo que él tiene de los últimos días de Sundin Galue bueno en realidad Sundin también fue una persona más seria de lo que muchos piensan que fue Sundin era un trabajador de la música a tiempo completo y no en escenarios con sentimiento nacional donde si se quiere figuraba en la categoría de un cuestrellato entre comillas compartido Sundin levantó cinco hijos a fuerza del trabajo diario del pateo de la calle fungiendo los días de semana en restaurantes y fines de semana en restaurantes y celebraciones como anfitrión musical con su guitarra punteando sus pistas abrazo partido durante toda su vida útil como cantante de boleros junto a su amadísimo amigo Chuchín Sundin no fue un hombre de excesos como se ha querido vender que fue un gran parrandero quizás cuando se dijo que fue un gran parrandero era porque en espíritu era un alma en algarabía sin necesidad de un trago era un hombre sumamente feliz e irradiaba y contagiaba alegría sin necesidad de estar ebrio o de ingerir alcohol Sundin hizo un esfuerzo económico donde la gobernación del estado Zulia en las personas de Manuel Rosales y el colega Pablo Pérez le ayudaron conociendo de su trayectoria y fue algo que me pidió en vida jamás desconociendo que se iba a morir no hallaba como agradecerle a la gobernación la ayuda institucional que le dio para su operación y me pidió que le redactara verdad como si fuera él para ponerle la firma una carta de agradecimiento según el mérito que él me atribuía a mí para hacerlo a los a los a los a los señores Rosales y Pérez no me dio tiempo porque lo de Sundin fue muy pronto sin embargo ya espero que este pequeño espacio sirva de reconocimiento a Manuel Rosales y a Pablo Pérez verdad por el aporte inmenso que hicieron a la vida de Sundin y lo agradecido que Sundin Galoé hasta el último momento de su vida el último minuto de su vida estuvo de ellos y de la gobernación de nuestro estado en síntesis a Sundin se lo lleva el destino estaba previsto que muriera entonces de una enfermedad que congénita por un ensanchamiento del corazón que tuvo con el tiempo ameritó que se le trasplantara sustituyera su válvula órtica se puso en las mejores manos de Venezuela en el doctor Alexis Bello yo opino que la medicina preventiva la inducción que se le dio en Caracas no funcionó no fue del todo completa porque hubo a pacientes como él es más renuentes a verse a chequearse había que decirle Sundin el éxito de esta operación no es el propio trasplante sino no infestarte porque son muy comunes las infecciones en los pacientes cardiópatas trasplantados de aórtica bien sea por válvula mecánica o válvula biológica entonces Sundin en el desarrollo postoperatorio habiéndosele pintado un mundo de maravillas no habersele no habersele inducido sobre el peligro inminente que corría nunca leyó los síntomas del escalofrío un escalofrío intermitente que sentía y unos dolores en el tórax que no eran más que la manifestación precoz de la infección sin embargo al no tener lectura de esos síntomas que son tan comunes de las endocarditis bacterianas precoces él no reaccionó a tiempo cuando reaccionó a los dos meses ya era demasiado tarde porque ya es irreversible la infección no es que comió lo que no debió no es que bebió lo que no debió sino es que todo se conjugó las circunstancias y él mismo sin saberlo atentó o favoreció a que el destino de su día llegara esa es la realidad eso es lo que yo quería acotar bueno y nosotros realmente también nos sentimos pues en estos momentos de ser portavoces también de que esta información haya salido por el magazine de la gaita que esa carta que no se pudo escribir que esa carta que no pudo llegar al gobernador Manuel Rosales y a Pablo Pérez pues esta sea la vía para que ellos reciban pues ese agradecimiento que a través de Amilcar Boscan Sundin Galue les dejó Ricardo también a muchos amigos que también me consta que también aportaron algo de eso un poquito de ayuda para Sundin que también le queremos agradecer aprovechar también esta oportunidad agradecerle de parte de la familia Sundin todos sus allegados esa ayuda que estuvieron pendientes todo toda esa trayectoria desde noviembre diciembre hasta bueno hasta ahora hasta hace poco y aprovecho para darle el agradecimiento de parte de Sundin Galue así es a ustedes mis amigos gracias también por estar en el magazine de la gaita gracias por apoyarnos siempre y les dejamos allí con esas imágenes las imágenes de Sundin Galue que siempre van a quedar van a quedar impresederas en nuestra mente en nuestra alma en nuestro corazón y sé que en el de ustedes también gracias Amilcar gracias Ricardo y a ustedes también muchas gracias ahí está Sundin Galue chao cuatro estaciones nuestro amor duro cuatro estaciones el otoño deshojado la rutina y el engaño duro cuatro estaciones duro cuatro estaciones nuestro amor duro cuatro estaciones todo se congeló con frío del invierno dejando los recuerdos plasmados este canción GIF Publicidad y TLN Noticias del Zulia todo el día presentaron el magazine de la gaita en nombre de es apoyo cultural de este género que encanta gaita 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 como no tenes escuchar el magazine de la gaita es la nota musical el magazine de la gaita es orgullo que te da es apoyo cultural de este género que encanta gaita 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 como no tenes escuchar el magazine de la gaita es la nota musical el magazine de la gaita es comentario cordial orgullo de esta región es acervo cultural el magazine